Para que finalmente nosotros lográsemos articular con el fiscal que está a cargo de unas investigaciones importantes en procura de desarticular el activar de estos grupos al margen de la ley que delinquen en la parte sur del departamento de Bolívar y efectivamente fue como a la hora de materializar toda la información que se logró recopilar dimos finalmente con la posibilidad de decretar un allanamiento y esos allanamientos culminaron con la captura de estos tres miembros del ELN y la incautación de las tres pistolas que tenían adicionalmente unos dispositivos como silenciadores son unos elementos aditivos a estas armas o adicionales a estas armas con el propósito de hacerlas más letales